Hola a todos, bienvenidos al curso de programación en Python para analítica de datos El día de hoy vamos a trabajar con las estructuras de datos que nos provee Python Mi nombre es Jorge Victorino, profesor de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas de la Universidad Central para la maestría en analítica de datos Bueno, bien, hoy vamos a trabajar el tema muy importante de estructuras de datos que va a iniciar con el manejo de lo que son las listas Vamos a ver la parte de declaración, el recorrido, las funciones para trabajar con las listas, manipular sublistas y algo sobre comprensión de listas que profundizaremos en ese tema más adelante Luego trabajaremos con otro tipo de estructuras de datos como son las tuplas, los conjuntos y los diccionarios y veremos algunos ejercicios que se proponen para este taller Bien, entonces en este taller comenzaremos con las listas Bien, miraremos entonces la declaración de listas porque es necesario declarar listas y no variables porque podemos declarar una lista vacía y dentro de un ciclo irla llenando con los diferentes datos por eso es necesario declarar a veces listas vacías o listas con valores iniciales entonces también veremos la otra opción que es ponerle unos valores al inicio de la declaración de la lista paramos a ver funciones para agregarle como por ejemplo la función append que agrega de un elemento y la función stem que es capaz de agregarle una lista de elementos a una lista también podemos ver que las listas las podemos acceder por medio de índices los índices pues es un valor numérico entero que comienza en 0 y va hasta el tamaño de la lista menos 1 y veremos que también podemos utilizar índices negativos para recorrer la lista diferente a otros lenguajes de programación Bien, veremos métodos para recorrer la lista con ciclos de tipo while con ciclos de tipo for a través de un rango de índices o a través de los elementos de la lista bien, pero antes de comenzar pues definiremos que es una lista bueno, una lista es un tipo de estructuras de datos que almacena una secuencia de elementos los cuales quedan ordenados en relación a un índice que se utiliza para acceder a cada uno de los elementos de la lista este tipo de estructura permite almacenar y mezclar todo tipo de datos a diferencia de otros lenguajes de programación en donde todos los elementos tienen que pertenecer al mismo tipo de datos pues en Python no es necesario esto los tipos de datos que presenta una lista se pueden mezclar como son los enteros, decimales, cadenas incluso otras listas y objetos cuando digo incluso otras listas es porque podemos hacer listas de listas lo cual a veces se conoce como matrices en cuanto a que mantengan la estructura de los diferentes elementos de las listas ya veremos un ejemplo más adelante bien, entonces comenzaremos con la declaración de una lista vacía que la podemos hacer de dos formas primero, pues podemos hacer este tipo de declaración o sea, un nombre de una variable igual y le ponemos como valor una lista vacía estos son los paréntesis cuadrados entonces, el operador bueno, el elemento, el símbolo que identifica a las listas son los paréntesis cuadrados ¿listo? bien, aquí hemos creado una lista número 2 esta lista número 2 también es una lista vacía entonces lo declaramos con la palabra reservada que tiene Python para las listas que se llama list entonces list, abre, cierra es una función que me devuelve una lista vacía bien, y pues aquí en el código pues lo que hacemos es imprimir las listas ok, entonces vamos a ver vamos a ejecutar este este código que tenemos ahí arrancamos y vemos que al ejecutarse nos muestra bueno, aquí tenemos que vamos a imprimir aquí la lista 1 desaparece esta impresión diciendo que pues lo mismo que hemos asignado aquí que es una lista vacía y para mirar la cantidad de elementos en la lista tenemos una función que se llama la función len la función len de Python coge una estructura de datos y me devuelve la cantidad de elementos que tiene esa estructura de datos entonces aquí me va a decir que tiene 0 ahora, si lo hacemos con la lista número 2 pues bueno vamos a cambiar aquí el número vamos a poner aquí entonces a la lista 2 y aquí también vamos a mirar la cantidad de elementos que tiene la lista 2 ok ejecutamos y pues aquí nos aparece también la misma impresión que con la lista 1 o sea que son exactamente lo mismo entonces lo mismo que veíamos antes es lo que estamos viendo en este momento bien lo siguiente que vamos a ver entonces es ya que creamos una lista base como creamos una lista que ya tiene elementos entonces aquí vemos varios ejemplos miremos lo que tenemos acá entonces aquí tenemos tres listas la primera pues entonces es una lista de números 1, 2, 3, 4, 5 tenemos también otra lista de números reales 1.0, 2.1, 4.8, 6.2 y también tenemos aquí una lista combinada entre textos y valores entonces aquí tenemos un texto un valor entero otro texto otro valor entero listo aquí podemos también tratar de mirar por ejemplo si queremos imprimir print número 1 queremos imprimir la lista entonces le damos el nombre LST la primera pues se llama ent luego de imprimirla pues vamos a imprimir la cantidad de elementos entonces voy a imprimir aquí el numeral para la cantidad de elementos y aquí le digo el length de LST ent y vamos también a imprimir el tipo entonces va utilizando la función type vamos a mirar que tipo de datos es LST ent listo entonces aquí lo estamos haciendo con la primera con la primera lista entonces nos dice aquí 1, 2, 3, 4, 5 nos dice que la cantidad de elementos es 5 y que la clase pertenece a lista es una lista ok listo podemos hacer eso también con las otras entonces aquí tenemos real y vamos a ver el tamaño ahora de real y aquí vamos a imprimir el tipo de real entonces a pesar de que los datos que tiene contenido de la lista son diferentes pues nos sigue apareciendo el mismo tipo de datos de la lista que es list y aquí vemos los elementos ok bien y por último vamos a hacer lo mismo pero con la otra lista sin borrar la que teníamos antes entonces aquí vamos a poner fecha y vamos a poner aquí en vez de real fecha y por último aquí también ponemos fecha listo ejecutamos y entonces vamos a obtener lo de la primera lista que son estos cuatro elementos aquí también vamos a tener cuatro elementos número cuatro número cuatro y listo entonces simplemente pues los elementos son diferentes son el mismo tipo de datos que son listas y también tenemos cuatro elementos pero su contenido es diferente listo entonces lo que hemos visto en la primera parte como crear listas vacías y en esta parte como crear listas con elementos iniciales entonces son los elementos iniciales con los que cuenta la lista bueno ahora ya que sabemos esto y que podemos crear listas vacías vamos a ver cómo podemos agregar elementos a una lista entonces por ejemplo yo puedo coger la lista que teníamos por acá arriba que se llama la lista 1 y empezar a agregarle elementos ¿si? de cualquier tipo recuerden que nosotros podemos mezclar los tipos de la lista entonces vamos a ejecutar estas líneas de código vamos a ponerlas aquí voy a copiarme estas líneas de código y las vamos a ejecutar entonces lo que hace esta primera línea la línea número 1 es agregar un elemento que le va a poner primero luego viene otra vez la función append que agrega un elemento más que se va a llamar segundo luego le va a agregar un elemento más que es esta lista de dos elementos que se llama 2 y 5 y vamos a imprimir y vamos a mostrar la cantidad de elementos entonces ejecutamos y aquí observamos que tenemos un elemento dos elementos y este es un solo elemento por tanto pues nos aparecen solamente tres elementos uno, dos y una lista tres ¿listo? entonces eso es lo que vemos ahí si nosotros nos ponemos a mirar el tipo de dato que tiene entonces primero vamos a mirar aquí y vamos a escribir aquí tipo y vamos a imprimir acá con la función type lst 1 ¿listo? aquí ejecutamos lst 1 y nos sale que es una lista aquí yo puedo empezar a mirar los elementos entonces los elementos para recorrer la lista que ya la vamos a ver en detalle pues arrancamos y le decimos que queremos ver acá el elemento cero el elemento cero pues es miramos que es y nos dice que es una cadena de texto ¿listo? entonces además de imprimir el tipo voy a imprimir aquí el valor ¿listo? entonces el valor lo vamos a colocar acá y le digo lst 1 en la posición cero recuerden que comienzan en cero la lista ok aquí me aparece un error que me dice que esto es una tupla ah bueno aquí me equivoqué faltó cerrar aquí la función y aquí me sobra un paréntesis ejecutamos y me sale que el valor correspondiente de la lista voy a poner aquí dos puntos para que se note entonces me dice valor es primero si yo le pongo la posición número 1 número 1 entonces me va a imprimir que también es una cadena de texto y el valor es segundo ¿si? segundo como una cadena de texto si yo le coloco aquí el número 2 el número 2 entonces me sale que en el número 2 hay una lista que es esta que tiene dos elementos ¿correcto? entonces el número 1 es el elemento primero número 2 el elemento segundo y número 3 una lista y eso es lo que nosotros estamos viendo ahí ¿ok? bien ah bueno se puede dar cuenta cada vez que ejecutamos este código volvemos a agregar los mismos elementos o sea que ejecuté una vez se agregaron tres elementos ejecuté otra vez se han agregado otros tres y así se han ido agregando tres elementos que ya llamamos 24 ¿listo? ¿por qué? porque pues vengo agregándole los mismos elementos cada vez cada vez que ejecuto este código ¿listo? bien entonces esa es la forma de agregar elementos con la función append entonces viene apple y aquí le coloco un elemento que quiero agregar a la lista listo otra forma de agregar elementos por ejemplo si yo tengo una lista y le quiero agregar elementos a otra lista entonces puedo utilizar esta función que se llama extend entonces veamos por ejemplo vamos a imprimir aquí la lista número 2 ok está vacía entonces yo le digo que a la lista va 2 le digo aquí punto append y le digo que me agregue un elemento vamos a ponerle hola y vamos a decirle que vamos a tener por aquí una lista que tenemos por acá declarada que se llama end que tiene todos estos valores ¿no? entonces si yo le digo lct bueno vamos a decirle print lct end listo entonces vamos a imprimir aquí también la lista 2 entonces la lista 2 va a tener la palabra hola vamos a imprimir la lista end que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a agregar la lista end a la lista 2 con extend entonces yo le digo lct 2 la lista número 2 y le digo punto así como teníamos ahorita punto append fíjense que aquí tenemos varias funciones que podemos ejecutar aquí le voy a decir e y una vez me sugiere extend entonces completo extend y aquí adentro de los paréntesis le voy a colocar lct en listo entonces aquí le estoy agregando una lista a la otra lista entonces vamos a imprimir como nos queda la lista después de haber hecho esta operación entonces voy a decirle aquí lct 2 listo bien entonces ejecutamos y veamos lo que sucede entonces bueno aquí en la línea número 2 le agregamos un elemento a la lista que se llama hola aquí está hola que es cuando la imprimo aquí en la línea número 3 en la línea número 4 estoy imprimiendo la lista ent y en la línea número 5 le estoy diciendo que me agregue todos los elementos de ent a la lista 2 que solamente tenía hola ahora tiene hola 1, 2, 3, 4, 5 listo todos los elementos fueron agregados uno a uno si vuelvo a ejecutar el código pues me vuelvo a poner aquí hola y me vuelvo a poner 1, 2, 3, 4, 5 ok si ejecutamos de nuevo entonces fíjense que ahora hola ya no vale lo que valía antes que estaba desocupada sino que vale lo que tenía más otra vez haberle agregado hola y como no la modifique sigue valiendo lo mismo pero cuando ya la agrego acá pues ahí está dos veces el mismo contenido ¿listo? bueno ahora vamos a ejecutar este otro código de acá y miremos antes que es lo que hace bien bueno hagámoslo con la lista 2 que es la que veníamos trabajando que es la que tenemos aquí arribita entonces vamos a decirle lista 2 extend 4, 6, 7 y aquí vamos a imprimir lista 2 luego le decimos aquí lista 2 y le vamos a decir extend 122 por 5 y luego vamos a imprimir de nuevo la lista 2 ejecutamos ejecutamos y bueno entonces que vemos acá teníamos la lista 2 a la cual le hemos agregado 4, 6, 7 a partir de extend entonces la teníamos fíjense que la teníamos hasta acá o sea hasta acá y le hemos agregado al final 4, 6 y 7 con extend y luego hicimos otro extend donde le agregamos 122 como una lista pero 5 veces 1, 2, 3, 4, 5 entonces ya nos quedaron todos estos elementos en lista 2 bueno entonces con esas dos funciones con 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 append y con extend podemos agregar elementos hay otra función que se llama insert que no los agrega al final sino en la posición que uno les diga ya la vemos aquí ahora más adelante bueno ya más o menos nosotros vimos también como vamos a acceder a cada uno de los elementos si se fijan bien una lista pues se convierte como en en vez de tener una variable yo tengo una lista de variables porque es conveniente no manejarlo como variables aparte y si como una lista resulta que es conveniente porque yo cuando los tengo empaquetados dentro de una estructura de datos pues puedo hacer un ciclo para ir recorriendo cada uno de los elementos y hacerle una operación a cada uno de los elementos si poder ir en repetir eso si no lo hiciera así sino que lo hiciera con variables sueltas me tocaría no hacer un ciclo sino a cada variable a cada nombre de variable hacerle la misma operación repetir código y pues esa no es la idea la idea es aprovechar que el computador solito repite cosas entonces organizar los elementos las variables dentro de una lista a los cuales se les va a hacer la misma operación resulta muy conveniente bien entonces veamos ahora cuando ya tenemos los elementos en la lista como hacemos para recorrer todos esos elementos y hacerles varias operaciones entonces existen varios métodos para recorrer listas en python uno es utilizando índices mediante un ciclo de tipo while otro es utilizando los índices pero mediante un ciclo for y finalmente un ciclo for que no opere sobre los índices sino sobre los elementos ok entonces veamos acá ejercicio 1 supongo que usted tiene que ir a mercar y debe ir anotando el nombre de los productos y el respectivo precio de todo lo que quiere llevar el propósito de esta actividad es saber cuánto debe pagar antes de llegar a la caja cada vez que usted ingrese un producto a su canasta deberá anotar el nombre y el valor del producto una vez haya finalizado sus compras deberá conocer la cantidad de productos y el total a pagar ¿cómo piensa resolver este problema? bueno entonces para este ejemplo vamos a crear dos variables una va a ser la lista de valores producto y la otra va a ser la lista de nombres producto y vamos a tener una variable para el total ¿listo? como asumimos inicialmente la canasta vacía entonces no tenemos elementos entonces al final pues aquí a la hora de demostrar pues no tenemos nada ¿listo? bueno entonces supongamos que le agregamos un elemento a la lista entonces aquí a la que se llama nombres vamos a ponerla acá le vamos a poner le vamos a decir la función punto append entonces cada vez que yo quiera agregarlo en el elemento le voy a decir append y le pongo aquí entre comillas el nombre del producto que le quiero agregar entonces por ejemplo supongamos que estamos en un en un supermercado entonces yo le digo aquí que vamos a agregar un elemento entonces va a ser por ejemplo una botella de vino botella de vino tinto perdón tinto y adicional a ello pues para guardar coherencia entonces tengo que agregarle su correspondiente valor de producto entonces aquí append y le vamos a decir acá que la botella de vino tinto vale que se yo 18 500 listo bueno y podríamos volver a hacer esa esa misma operación entonces tenemos aquí que hemos agregado un producto y vamos a decirle acá que vamos a agregar otro producto entonces ya es una botella de vino tinto sino vamos a ponerle aquí queso holandés y supongamos que ese queso holandés vale 13200 ok y bueno pongamos un tercer producto y vamos a decirle aquí que vamos a agregar en la lista de nombres otro otro nombre que que va a ser vamos a agregar crema de leche listo crema de de leche y supongamos que esa crema de leche me vale 7900 listo bueno entonces hemos creado ya tres elementos si nosotros imprimimos las respectivas listas yo le digo aquí print vamos a imprimir lst val producto y vamos a imprimir también acá print lst nombres productos listo entonces bueno ejecutamos el código y ya tenemos unos elementos en esta lista y tenemos otros elementos en esta lista bien digamos que para hacer una tabla donde yo vea la correspondencia de un producto con su respectivo precio debería poder entonces imprimirlo por productos si y al final por ejemplo calcular un total entonces para esto necesitaría hacer varias operaciones entonces la primera para poder imprimir fila por fila elemento por elemento en cada una fila entonces tendría que ir accediendo a las primeras posiciones de cada una de las listas e imprimir los valores y luego en la lista de productos de valores de productos poderlos ir acumulando uno por uno en el total de productos entonces aquí necesitamos pues hacer dos operaciones la primera vamos a tenerlo acá vamos a hacer otra celda de código suponiendo que tenemos eso entonces le vamos a decir acá que vamos a a imprimir los elementos inicialmente entonces para recorrerlos una la podemos hacer con un ciclo de tipo while recuerden que el ciclo de tipo while tiene tres partes la primera pues es una variable entonces yo lo voy a decir acá por ejemplo vamos a crear aquí un índice una variable índice que la ponemos en cero cierto y aquí vamos a decirle hasta donde vamos a ir entonces ese hasta donde vamos a decir que la lista tiene n elementos entonces esos n elementos le vamos a decir que va a ser igual al tamaño de alguna de las listas en este caso lst none product listo entonces aquí ahora tenemos en n la cantidad de elementos que hay en la lista entonces hacemos un ciclo donde yo le digo aquí mientras si que el índice sea menor que la cantidad de elementos que n listo bueno analizamos un poco esta esta lista en este momento tenemos tres elementos cierto entonces yo le estoy colocando aquí el índice cero y a n le estoy colocando la cantidad de elementos que tiene la lista non product que en este caso son tres uno dos y tres listo de tal forma que cuando yo hago este ciclo de tipo while entonces índice arranca con el valor cero y vamos a ir aumentándole a índice uno cada vez que se haga el ciclo de tal forma que cuando sea se pase o sea igual a n va a terminar si entonces yo digo bueno si tenemos tres elementos y el índice vale tres en ese momento me voy a salir y no voy a hacer para el tres pero aquí está bien porque los elementos van a ser tres pero van a ser cero, uno y dos o sea menor que tres listo entonces ahí está bien que yo le coloque menor que n porque n vale tres y lo va a hacer hasta dos cero, uno y dos son tres veces listo bien entonces vamos a hacer aquí esto entonces vamos a imprimir imprimir por ejemplo vamos a imprimir varias cosas vamos a imprimir aquí el índice vamos a imprimir entonces LST nombre del producto en el índice si si no le digo el índice pues me imprime toda la lista y vamos a decirle que nos imprima también el valor en la otra lista entonces LST para el producto y le decimos que lo haga en el índice luego recuerden que la primera parte en el ciclo de tipo while es colocar el valor inicial antes del ciclo colocar la variable del ciclo dentro de la condición y luego incrementarla aquí adentro entonces índice va a ser igual a índice más 1 listo y con eso voy a terminar en este momento el ciclo y vamos a probar lo que tenemos hasta ahí bien entonces ejecuto y me sale pues bueno lo que yo quería entonces aquí está el elemento 0 el 1 el 2 que es el índice si bien 0, 1 y 2 resulta que cuando índice va a ser el otro ciclo ya vale 3 y dice 3 menor que 3 no, no lo es porque son iguales entonces se sale el ciclo y termina listo o sea se va aquí a la línea 6 donde imprimimos aquí print listo terminamos y ejecutamos y listo entonces miren como aparece acá 0, 1 y 2 y terminamos de ejecutar bueno podemos agregar arreglar un poco la salida que tenemos acá entonces podemos hacer que no imprima 0, 1 y 2 sino 1, 2 y 3 entonces como hago eso pues simplemente aquí le pongo más 1 entonces ya queda no empezando en 0 sino en 1 entonces 1, 2 y 3 que más podemos ponerle aquí que un slash t cierto sería conveniente de pronto colocarle aquí un tabulador para ver como se ve y entonces ah bueno este tabulador me quedo aquí con una con una bueno aquí por ejemplo al ejecutarlo así bueno no me quedaron aquí alineados porque la botella de vino tinto tiene aquí se me pasa de caracteres entonces de pronto me serviría ponerle aquí más elementos otro más listo bueno bueno aquí también nos faltaría alinear los valores entonces bueno ahí con el formato y eso podríamos ir alineando los valores entonces ya tenemos aquí una una impresión que podríamos utilizar ah bueno aquí también le puedo poner vamos a ponerle aquí otro slash t para alinearlos mejor aquí se me de pronto se me desalinea así obviamente vamos a quitarle estas líneas de acá y ver como como queda listo más o menos entonces aquí tenemos una tabla sí que podríamos colocarle acá también una impresión con una con una entrada sí ponerle aquí por ejemplo print entonces aquí le puedo poner F perdón colocarle aquí por ejemplo número slash t le colocamos nombre producto o descripción descripción y le colocamos aquí slash t yo creo que necesita otro slash t y precio entonces listo aquí bueno ya me aparece ya tenemos como una medio tabla un poquito más decente y bueno aquí en vez de terminamos debería yo colocar el valor de un acumulador de lo que de lo que tengo acá vale entonces vamos a colocar aquí antes de la línea 3 vamos a declarar un acumulador que se llama ah bueno de hecho ya lo teníamos por acá total producto que estaría en 0 vamos a traernos esta esta variable entonces tenemos aquí total producto 0.0 y aquí cada vez que pasamos por cada producto lo vamos acumulando en la variable entonces aquí en la variable le decimos total producto igual a total producto más el precio ¿cuál es el precio? pues este que está acá ¿no? este es el precio que nosotros debemos ponerle al producto ¿listo? entonces aquí este lo vamos sumando vamos sumando los elementos recuerden que este índice recorre todos los elementos ¿si? primero vale esto luego vale esto y luego vale esto así que los podemos ir sumando y al final cuando en vez de decirle terminamos pues podemos decirle acá total ¿si? total de la canasta y le colocamos aquí total producto ¿listo? bueno aquí hubo un error que nos dice que tenemos un error de tipo porque estamos sumando aquí estamos sumando el valor del producto entonces le decimos total del producto más el índice de la lista de valores bueno si resulta que cuando se crearon estos valores se crearon como como cadenas de texto este fue el problema entonces bueno listo vamos a arreglarlo acá voy a ponerle aquí 18500 vamos a colocarle aquí 13 aquí ya como un valor se lo dejamos fue como texto ahora si vamos a colocarle este valor y vamos a ejecutar de nuevo el código que se ejecutamos y luego venimos acá y ejecutamos de nuevo este código de acá entonces listo tenemos que el total es 39600 bueno podemos poner aquí también un slash t a ver como queda otro slash t y bueno ahí tenemos más o menos alineados los valores listo entonces bueno ahí tenemos un ejemplo donde podemos ir agregando podríamos volver esto una función y después tratar de hacer otra para agregar elementos listo bueno vamos a hacerle aquí otros arreglos bueno aquí podemos poner unas líneas para agregar el formato para arreglar el formato entonces vamos a imprimir aquí print vamos a imprimir aquí unos guiones por 20 y podríamos también imprimirlos aquí esto antes de del total entonces miramos como nos queda esto y ah bueno esto quería que me apareciera era no antes sino después lo ponemos después y listo bueno esto es esta es como la impresión de lo que tenemos en la canasta y volvamos a esto una función entonces vamos a llamarle aquí función que se llama imprimir imprimir producto producto y pues no recibe nada y simplemente hace esta operación de acá ya lo metimos todo dentro de una función y ok me quedo aquí abajo listo entonces ya tenemos aquí una función que nos va a imprimir los resultados deberíamos poder agregar otra función que nos permita a nosotros agregar elementos a la a la lista entonces bien entonces para agregar elementos entonces lo primero que deberíamos pedir es el nombre del producto entonces aquí le decimos nombre y le decimos por ejemplo aquí igual a input y le decimos aquí escriba nombre del producto listo y el valor lo vamos a poner aquí en otra variable que se llame valor vamos a decirle que float input valor del producto listo entonces de esta forma nosotros podemos ir agregando más productos a la lista entonces en caso de que se ingrese el nombre y el valor se los agregamos a la a la respectiva lista entonces se llama lstnome ese fue el nombre que le pusimos le agregamos le decimos punto append y le ponemos aquí nombre y a la otra lista lst val producto punto append y le ponemos el valor listo entonces con esas líneas nosotros estaríamos agregándole más elementos a la lista ok entonces bueno pues después de agregarlos podríamos agregar dentro de un ciclo probemos primero este código de acá entonces ejecutamos y le decimos que vamos a agregar un elemento y luego después de eso vamos a imprimir producto imprimir producto si lo escribí bien aquí dice imprimir producto y aquí dice imprimir producto listo entonces probemos ejecuto esto y me dice escriba el nombre del producto entonces vamos a decirle vasos para para vino por cuatro unidades y le decimos que eso vale 123 mil pesos listo ingresamos ese valor y luego bueno aquí nos dio un error que nos dice que el nombre imprimir producto no está definido porque no está definido porque no ha ejecutado la función ejecutemos esta función al ejecutar la función ya queda registrada no la habíamos ejecutado y ahora cuando la lance acá bueno me va a pedir otro nombre de producto entonces vamos a ingresarle uno nuevo vamos a decirle que vamos a imprimir descorchador de vino cuánto puede valer un cosa de esas puede valer digamos que vale 65 mil cuatrocientos listo entonces ah bueno aquí tenemos que nos imprime la canasta entonces ya tenemos en la canasta cinco elementos uno dos tres cuatro cinco con el precio bueno aquí este se pasó un poquito y nos quedó aquí un poquito desalineado pero bueno es lo que tenemos vamos a tratar de arreglarlo un poco bueno no ya está difícil de arreglar bueno bien bueno hay otras funciones ahí que nos van a permitir arreglarlo no nos vamos a concentrar en esta parte sino en cómo podemos hacer para que esto funcione dentro de un ciclo que nosotros podamos agregarle los elementos sin problema entonces vamos a hacer un ciclo que consta de lo siguiente entonces vamos a preguntar si el usuario desea ingresar otro valor y eso pues lo ponemos en una variable que vamos a llamar opción y opción va a ser igual a int input esta es una forma de resolverlo hay muchas formas de resolverlo entonces aquí voy a poner aquí ingrese uno si quiere agregar otro producto coma si no ingrese otro valor con el cual pues terminaría la idea es que si opción vale uno continuamos en el ciclo entonces aquí por ejemplo le decimos que opción perdón opción le vamos a asignar el valor de uno y vamos a hacer aquí un while mientras opción sea igual a uno entonces como le asignamos el valor de uno pues va a entrar la primera vez y luego pues va a hacer todo esto de acá entonces lo corremos listo y aquí pues hemos terminado entonces escribimos aquí print terminamos listo bien entonces a ver repasemos viene la opción número uno se ingresa aquí el valor número uno pide el nombre del producto el valor del producto se agregan a las listas y luego le pide que si ingrese el valor de uno se ingresa uno pues continúa entonces imprime los valores de los productos y viene acá y nos imprime si vale uno pues vuelve a hacer el ciclo y si vale algo diferente de uno pues termina el ciclo listo entonces probemos entonces vamos de nuevo acá y vamos a ejecutar esta línea entonces aquí nos dice escriba el nombre del producto vamos a escribir entonces que más necesitamos 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 una tabla de madera digamos tabla de madera muy bonita nos costó 38 mil 700 y aquí es donde nos pregunta ingrese uno si quiere agregar otro producto si no ingrese otro valor entonces vamos a ponerle uno listo aquí le damos enter y aquí vuelve y nos nos imprime la lista y nos nos indica si queremos agregar escriba el nombre ah bueno si queremos agregar otro producto ya le dijimos que sí entonces ahora vamos a agregar el nuevo producto bien supongamos que ahora queremos un paquete de servilletas servilletas y que el paquete de servilletas nos vale 7800 vale listo entonces tenemos ese registro cuando le damos enter vuelve y nos pregunta si queremos ingresar otro producto y si no queremos ingresar el producto entonces que le demos otro valor entonces aquí le damos por ejemplo 9 y con 9 entonces ya terminaría el programa entonces aquí termina el programa nos imprime esta lista y nos dice aquí terminamos listo entonces aquí tenemos la última lista con los valores finales y el precio total de la de la compra ok bien bueno entonces aquí pues tenemos un un ejemplo de cómo ir interactuando con los diferentes las diferentes opciones que tenemos con con un arreglo entonces aquí le vamos agregando de uno en uno aquí según la lista le agregamos y le imprimimos todos los valores por ejemplo aquí está esta tabla de madera y aquí ya tenemos siete productos con su respectivo valor bueno faltaría hacer algo aquí para cuadrarlo lo de la alineación de los precios ya podremos ingresar cosas de formato y bueno aquí la parte inicial donde declaramos las listas vacías y le ponemos los valores iniciales listo entonces bien espero que que puedan utilizar este ejemplo modificarlo y hacerle pues las cosas que ustedes quieran bueno ahora vamos a continuar con otro tema que es cómo acceder a los elementos de una lista ya vimos que podemos acceder a través de de estos índices que ustedes ven acá pero pues también podemos utilizar índices negativos lo que vemos aquí en esta tabla es una correspondencia entre los índices positivos y negativos entonces supongamos que tenemos esta lista de animales donde tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete elementos esos elementos están como se dan cuenta acá indexados desde cero hasta seis entonces si le decimos cuál es el número tres es conejo entonces el cero uno dos tres el conejo estaría en la posición tres o sea es el cuarto elemento en la posición tres listo y tortuga viene a ser el que está en la posición seis este es el elemento número siete si nosotros accedemos a la lista con el índice menos uno también nos retorna el último elemento el menos dos el penúltimo y así sucesivamente de tal forma que si yo le doy menos siete estaría accediendo de nuevo al primer elemento listo una cosa que no les había mostrado es que si yo accedo por ejemplo al elemento número siete me va a salir un error de índice fuera de rango porque a pesar de que tenemos siete elementos acceder con el siete no existe un elemento que esté etiquetado con el siete por tanto pues nos va a salir un error lo mismo acá si yo le doy menos ocho pues no me va a aparecer un error un valor de siete o mayor o de menos ocho o menor va a producir un error en el acceso a la lista bien veamos unos ejemplos entonces bueno vamos a probar esto de acá simplemente pues ahí dice que es lo que hace lo que hace cada una de estas líneas ejecutamos primero tengo que declarar la lista perdón vamos a declarar la lista aquí al comienzo y luego si ejecutamos entonces aquí dice ah bueno vamos a imprimir el elemento número dos entonces cero uno dos para el elemento tres seguiría conejo y el elemento cinco entonces cuatro cinco sería hamster entonces ahí está como podemos acceder a los a los elementos listo bueno bien también podemos acceder a los elementos para modificarlos entonces por ejemplo aquí accedemos al elemento tres y le cambiamos el valor y luego imprimimos la lista entonces veamos lo que sucede entonces ejecutamos esta línea entonces aquí en la línea número en la posición tres teníamos conejo entonces ahora aquí a la lista en la posición tres como si fuera una variable le cambio el valor le pongo jirafa ok entonces ejecutamos y ahora la lista me quedó en vez de conejo me quedó jirafa listo eso es la operación que estamos realizando en este en este punto de acá ahora podemos acceder a valores negativos podemos ponerle aquí por ejemplo el valor menos dos menos tres menos cinco listo ejecutamos entonces quien es el menos dos entonces este es el menos uno este es el menos dos hamster luego el menos tres pez y el menos cinco pájaro listo luego de nuevo pues cambiamos el número tres que es jirafa y al imprimir la lista pues me queda de esta forma listo bueno probamos por ejemplo si yo le coloco aquí menos ocho y ejecutamos me sale error índice fuera de rango listo lo mismo acá si yo le coloco el elemento número seis me aparece tortuga es este de acá si pero si le doy aquí el elemento seis no sino el siete entonces ya después de tortuga no hay nadie entonces me sale index error índice de lista fuera del rango ok bueno entonces simplemente pues tener en cuenta cuáles son los límites entonces aquí yo le puedo poner por ejemplo el cero y me va a aparecer el primer elemento per vale bien aquí ustedes pueden jugar y meterle elementos o quitarle elementos a la lista si para hacer esas operaciones entonces veamos algunas funciones recurrentes que se utilizan para listas entonces tenemos de varios tipos tenemos la función remove que nos elimina un elemento la función index que nos devuelve el índice de un elemento la función count que cuenta cuántos elementos hay de ese tipo en una lista reverse que coge la lista y nos la pone al reverse al revés o sea de atrás para adelante insert que nos permite agregar un elemento a diferencia de append pues nos permite ingresarlo en cualquier posición pop que nos elimina el último elemento o si yo le doy un índice elimina el elemento con el índice que yo le dé y clear que nos desocupa toda la lista bien entonces aquí tenemos varias operaciones que espero que que vayan probando cada una de estas de estas funciones listo entonces por ejemplo si yo quiero probar cómo funciona esta función remove entonces pues vengo voy aquí abajo aquí está esto entonces copio y reviso entonces aquí tengo la lista original perro gato ta 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 imprimo la lista y luego le doy remove pájaro entonces pruebo y efectivamente cogió este elemento y lo eliminó entonces hasta aquí estábamos iguales pero aquí pues estos elementos se corrieron acá y me los eliminó bien entonces así como eliminé entonces pruebo a eliminar otra cosa por ejemplo le digo aquí bueno vamos a eliminar no pájaros sino vamos a eliminar pájaros entonces miremos qué es lo que ocurre y resulta que nos da un error porque no x no está en la lista si un valor de error un valor de error y me dice que no puede remover a x porque x no está en la lista entonces esa esa es la la idea por ejemplo aquí yo también le puedo decir ah bueno quiero que me elimine gato y pues nos va a dar error de nuevo también porque gato no está en la lista está con la g mayúscula hay que escribirlo tal cual entonces si lo di gato pues aquí me elimina gato si ok entonces así funciona el de eliminar con el nombre del elemento entonces la idea entonces la idea es que así prueben cada uno de estas funcionalidades y podrían hacer algo adicional aquí es por ejemplo hacer un recorrido sobre los elementos y probar entonces por ejemplo si yo quiero como estábamos haciendo ahorita quiero eliminar gato entonces pues yo de primero debería saber si gato está en la lista una forma de saberlo fácilmente es que yo por ejemplo aquí imprima print bueno mentira no hacerlo vamos a decirle aquí con un condicional pero antes de hacer el condicional vamos a preguntar si existe gato entonces yo le puedo decir acá gato está en la lista en lst anim entonces bueno ponemos esto en comentario ponemos esto en comentario y miramos que nos imprime acá listo entonces ejecutamos y nos dice falso gato no va a estar en la lista si entonces aquí si yo le digo por ejemplo con la G mayúscula le digo gato está en la lista de animales si entonces me da verdadero de tal forma que yo debería solamente eliminar en caso de que exista entonces yo le digo acá si gato en lista anim entonces ahora sí yo le puedo decir que borre gato y ahora sí yo le imprimo la lista al final ok entonces fíjense que esto es bien diferente entonces ahí si ya no me da bueno aquí me equivoqué porque debía haber cambiado también o sea si digo que existe gato entonces eliminamos gato listo y aquí efectivamente lo elimino por ejemplo si yo le digo acá vamos a suponer que tengo es tigre entonces le digo aquí tigre y trato de eliminar tigre y pues no existe entonces pues no lo elimina pero no me sale error como en el caso anterior o acá yo le puedo decir preguntar por ejemplo le digo animal igual a input vamos a decirle acá input ingrese a otra vez perdón ingrese el nombre del elemento a borrar listo entonces la idea es que ingrese ese nombre entonces aquí en vez de decirlo pues vamos a preguntarle si animal está en la lista le digo aquí animal borramos tigre de la lista y aquí le decimos que si lo encuentra pues que lo elimine animal entonces lo mismo que teníamos ahorita entonces yo ejecuto y le digo bueno elimíneme pez le doy enter y efectivamente me elimino pez si yo ejecuto y le digo bueno elimíneme perro pero lo escribo así en minúscula y le doy enter pues no me lo elimina porque no existe ok incluso aquí podríamos colocarle un 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 else acá y le podríamos poner un mensaje diciéndole que ese nombre no lo encontró le digo el nombre animal no se encontró en la lista listo entonces aquí pongámosle una f para entonces volví ejecuto y le digo elimíneme pez dice el nombre pez no se encontró en la lista le digo otra vez ejecutar y le digo hamster y efectivamente me elimino hamster ok entonces así ustedes pueden ir cogiendo cada uno de los ítems e ir probando todas las opciones bien quedan unas o sea de tarea queda que ustedes prueben entonces todas estas funciones la función index con reverse insert pop y clear ok prueben todas estas basándose en esto que está acá pero pues también haciendo sus propias pruebas adicional a esto es importante entonces anotar que existen dos funciones especiales para el manejo también de varias listas entonces uno es el operador int que fue el que acabamos de ver acá como utilizador el operador int lo que hace el operador int finalmente es buscar un elemento en una lista si está devuelve verdadero si no está pues devuelve falso y la otra es la función zip la función zip si recuerdan por ejemplo las listas que teníamos antes que eran lst nom num producto cierto y teníamos otra que era lst val producto si si las imprimimos por ejemplo vemos aquí print esto y esta estas dos listas tenían una correspondencia si eran listas donde tienen la misma cantidad de elementos y donde hay una correspondencia donde este primer elemento corresponde al primero este segundo al segundo y así sucesivamente de tal forma que nosotros podemos hacer aquí sobre estas listas varios recorridos entonces ya habíamos visto un recorrido que podíamos hacer con el ciclo while entonces para recordarlo entonces nosotros ponemos aquí índice igual a cero luego hacíamos while con índice índice y le decíamos que mientras esto fuera menor que el tamaño de la lista entonces lst num product listo dos puntos y le decíamos aquí que nos imprima la lista entonces con el índice entonces le decimos aquí lst num producto y le imprimimos con el valor del índice que el valor del índice es índice y aquí decimos índice igual a índice más 1 listo entonces aquí hace un recorrido por todos los elementos de la lista y pues nos va a imprimir esto entonces aquí nosotros decíamos print vamos a imprimir aquí índice coma y el nombre de la lista entonces ejecutamos esto y aquí le decimos print terminamos ejecuto y pues bueno aquí me sale la lista entonces lo que imprimí aquí al comienzo la primera lista la segunda lista y luego viene el ciclo entonces en el ciclo empieza desde 0 hasta el valor 6 que son los 7 elementos que tiene la lista y aquí nos imprime el índice y el nombre de ese índice listo bueno de esta forma pues nosotros también podemos imprimir además de el nombre por el cual se está haciendo el recorrido de la lista podemos imprimir el valor el valor del producto también en el mismo índice como hay una correspondencia pues entonces tenemos aquí el número el nombre y el valor que fue el mismo ciclo que utilizamos allá arriba si recuerda bien ahora vamos a ver que podemos hacer esto esto mismo con un ciclo de tipo for que es mucho más sencillo pero es un poquito más limitado entonces vamos a ponerle acá vamos a decirle for entonces prod in la lista que se llama lst num product listo aquí le decimos print prod entonces fíjense que aquí es simplemente con eso con eso que escribí ahí entonces aquí ya me imprime la lista de los productos pero entonces bueno yo puedo hacer lo mismo con la otra lista si si hacemos la misma estructura entonces yo le digo aquí bueno vamos a ya no son productos sino son valores valor y esto no es en la lista de nombres sino en la lista de valores y aquí lo que imprimo pues es el valor entonces bueno como me imprimí esto entonces aquí están los primeros siete elementos y aquí están los siete valores correspondientes el primero el segundo el tercero el cuarto el sexto y el séptimo listo ahí están cada uno de los valores de estos sin embargo pues tenemos un lío y es que pues no tenemos este es un ciclo que me imprime sobre los nombres de productos y este es un ciclo que lo hace por valores en realidad no tenemos no podemos aquí acceder a los valores de esta lista como estamos haciendo acá dice que aquí al tiempo estamos accediendo a los valores de los nombres y a los valores de los precios de los precios de los productos y los valores de los productos aquí estamos de manera independiente y no tenemos una forma directa de decirle aquí que nos imprima también los los precios al frente de los productos o aquí con el valor del producto que nos imprima los nombres entonces para eso existe esta funcióncita que nombramos acá que es la función zip que la función zip me permite empaquetar esos esos valores ¿listo? entonces vamos a hacerlo acá vamos a hacer aquí un for entonces aquí le vamos a poner p coma b son dos cosas ¿cierto? donde yo le digo acá in y aquí le voy a decir la función zip entonces de la función zip vamos a unir estas dos listas entonces la primera que se llama non-producto y la otra que se llama lst producto listo uy no lo copio completo bueno pal pronto listo dos puntos y aquí ya cuando voy a imprimir entonces le digo print y le digo que me imprima producto p y valor por ejemplo le puedo escribir aquí valor dos puntos coma b ¿listo? entonces vamos bueno voy a comentar esto y vamos a imprimir solamente la última ¿listo? entonces bueno aquí tenemos el resultado bueno con zip pudimos meter varias listas de hecho incluso podemos también meter un rango entonces aquí le podemos poner bueno al comienzo o al final aquí podemos poner aquí un range ¿sí? y le podemos poner el tamaño de la lista entonces le decimos length el tamaño de lst num num ¿listo? y aquí como tenemos uno dos y tres ¿cierto? tenemos una primera lista que son los nombres una otra segunda lista que son los precios y una tercera lista que son unos valores numéricos entonces vamos a ponerle a ese n ¿listo? y entonces aquí yo voy a imprimir n coma p y el precio b ¿listo? voy a ponerle aquí para que se note slash t slash t y colocamos aquí también coma pongamosle otro slash t ¿listo? fíjense que aquí nos queda muy sencillo entonces fíjense aquí tenemos en dos líneas hicimos un zip aquí con los valores aquí con los nombres y aquí con los precios listo este n podríamos colocarle n más uno también podemos hacer operaciones ahí entonces fíjense que aquí arranca en uno ¿sí? o yo también podría decirle bueno más más mil uno entonces mira aquí tenemos el producto mil uno mil dos mil tres mil cuatro mil cinco mil seis mil siete y aquí tenemos los otros valores ¿vale? bien entonces fíjense como es de útil la función si podemos meter varias variables y meter por ejemplo el índice que era una cosa que no podíamos meter antes con el ciclo for en los for que habíamos hecho antes no teníamos un índice pues la forma de meter un índice es a través de esta función zip y utilizando por ejemplo también el rango que era lo que habíamos visto en el taller anterior donde vimos ciclos ¿listo? bueno y finalmente lo otro que nos hace falta probar es el método de ordenamiento sort ¿sí? entonces sort es una función que ordena los elementos pero hay que tener cuidado porque ordena los elementos en el lugar es decir coge la lista y le cambia el orden a los a los elementos entonces si por ejemplo ponemos lst anim y le ejecutamos aquí nos salen los elementos que tenemos en la lista y aquí le decimos sort lst anim y ejecutamos bueno aquí nos nos sale un error que nos ah perdón esta es una 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 función sobre la lista entonces la forma de utilizarla es decir aquí punto sort y abre y cierra paréntesis y así es que ordenamos la lista para imprimirla lst anim entonces bueno aquí podemos imprimirla print la lista original y aquí imprimimos print para ponerlo acá la lista modificada entonces bueno ah bueno primero la lista original la lista original vamos a ponerla de acuerdo aquí a esta lista de nombres para ver que efectivamente si funciona entonces aquí tenemos la lista original entonces me la imprime tal cual está aquí arriba y luego la ordena entonces el primero pues pasa a hacer aquí el conejo luego gato luego hamster luego perro pez pájaro y tortuga el último listo entonces si se dan cuenta este sort ordena la lista pero sobre la lista o sea de aquí en adelante ya me quedó ordenada listo lo cual puede ser algo deseable o algo que yo no quiera yo quisiera que me ordenara los elementos pero me los colocara en otra lista por ejemplo por ejemplo yo le digo L2 listados igual a esto y aquí entonces yo imprimo LST animal y me los ordena si y si yo imprimo aquí print L2 entonces me imprime que none porque pues esto no en realidad no retorna ningún elemento vamos a ver otras funciones de ordenamiento que si me devuelven o la lista de índices de los elementos ordenados o la lista ordenada para no modificar la lista original aquí la lista original pues fue modificada y pues esto en realidad no retorna nada cuando yo hago esta operación al decir que retorna none quiere decir que retorno vacío ok bueno listo entonces también prueben esto estas cosas con las funciones de arriba ahora vamos a ver como podemos generar sublistas a partir de las listas como podemos utilizar el operador dos puntos para hacer subconjuntos de una lista bien entonces como se usa el nombre de la lista colocamos paréntesis cuadrado paréntesis cuadrado y aquí el índice inicial dos puntos dos puntos el operador dos puntos y el índice final bueno más uno porque recuerden que no se coge el último valor funciona muy parecido a lo que es la función range la función range uno le dice desde un valor hasta cierto valor pero funciona como menor a ese valor es decir si uno le dice de uno hasta diez en realidad lo está haciendo de uno hasta nueve porque no coge el último valor que es el diez o si uno le dice bueno vamos a hacerlo desde diez hasta quince pues en realidad lo hace para diez once doce trece y catorce el quince no lo toma entonces si yo quiero tomar ese índice final pues tengo que hacerle más uno ¿listo? bien entonces aquí vemos pues unos ejemplos de cómo podemos acceder a varios elementos de la lista entonces por poner un ejemplo la idea es que ustedes prueben prueben este ejemplo vamos a hacerlo por ejemplo con la lista de animales yo le tengo aquí lst anim ejecuto y bueno me salen esos elementos entonces yo también le puedo decir aquí tengo los índices que van desde cero hasta seis entonces yo le puedo decir aquí bueno en esta lista yo quiero que me impriman los que van desde tres hasta cinco bueno hasta seis que sería hasta cinco ¿listo? entonces ejecuto y me sale bueno vamos a imprimir la original y vamos a imprimir la print lst anim la original la original es esta y desde tres hasta seis es esta la tres sería cero uno dos tres entonces tres es la primera entonces me queda la tres la cuatro la cinco y fíjense que yo le di aquí la seis pero la seis no la coge si cogiera la seis sería esta tortuga pero no la coge sino que hace tres cuatro y cinco ¿listo? importante que tengan muy en cuenta eso bueno entonces aquí yo escojo el índice inicial y el índice final por ejemplo si yo los invierto y coloco en vez de seis tres coloco en vez de tres seis coloco seis tres ¿qué ocurre? pues que no pasa nada ¿listo? no sale ningún error pero pues no hay elementos que estén entre seis y el tres ¿listo? más bien los que sí están entre tres y seis sí funciona pero al revés no es lo mismo o sea si el valor de acá el primer valor es más grande que el segundo pues no no nos va a retornar nada ¿listo? y también lo podemos hacer con números negativos yo le puedo decir aquí desde el menos cuatro hasta el menos dos perdón con dos puntos hasta el menos dos y entonces el menos cuatro este es el menos uno menos dos menos tres menos cuatro hasta el menos dos entonces es menos uno menos dos como no se incluye menos dos solamente lo hace para el menos cuatro y el menos tres que serían estos dos ¿ok? bueno ahí ustedes pueden probar para que puedan entender bien cómo cómo funciona eso yo podría combinar los valores por ejemplo colocarle aquí vamos desde el índice dos hasta el menos dos desde el índice dos cero uno dos hasta el menos dos menos uno menos dos sin incluir el menos dos entonces quedan estos tres hamster, perro y pez desde el dos hasta el menos dos sin incluirlo así funciona bueno ¿qué pasa si yo quisiera desde hamster hasta el final? yo podría decirle bueno pues hagalo desde el dos hasta y no le coloco el segundo valor si yo no le coloco el segundo valor y ejecuto entonces lo hace desde hamster hasta el final ¿listo? si no le coloco el segundo valor él asume que debe ir hasta el final lo mismo si yo no le coloco límite inicial sino le digo vamos desde desde uno hasta hasta cinco entonces fíjate que lo hace para los primeros cuatro primeros cinco valores mira cero uno dos tres y cuatro no incluye el cinco y el seis ¿listo? entonces si yo no incluyo el primero pues arranca al comienzo si no incluyo el final pues va hasta el final ahora supongamos que yo hago esto ¿sí? ¿esto también es válido? sí, también es válido significa que como no tiene inicio pues arranca desde el primer elemento y como no tiene final va hasta el último o sea que es la lista completa ¿ok? bueno otra cosa fíjense que ¿se acuerdan que yo le decía si accedo aquí a la posición número ocho me sale un error diciendo que me excedí pero bueno yo puedo decir bueno denme los elementos desde el ocho hasta el diez todos ninguno de esos elementos existe de tal forma que la lista me queda vacía o sea de todas maneras no me sale el error y le voy a decir aquí por ejemplo desde cinco hasta diez entonces ¿cuál es el cinco? el elemento cinco es pájaro el elemento seis tortuga siete no hay ocho no hay nueve no hay y diez no hay entonces lo voy a hacer solamente me quedan estos dos ¿ok? y lo mismo podría funcionar al revés o sea yo le puedo decir aquí desde la posición menos diez y aquí hasta la posición dos ¿cuáles son los elementos? entonces el dos sin incluir el dos serían conejo y gato y negativos hasta menos diez con lo cual pues no hay lío y pues todo funciona de maravilla ¿listo? bueno entonces la idea es que ustedes miren cómo funcionan por ejemplo otra cosa que yo le puedo poner acá vamos a decirle vamos del elemento tres hasta el elemento tres esto que me da como resultado el elemento tres es cero uno dos tres sería perro el elemento número tres si ejecuto pues no me sale nada porque es hasta el tres empezando en el tres que es perro hasta el tres que es perro sin incluirlo entonces por eso me queda vacío si yo quiero que sea solamente el perro sería tres hasta el cuatro ahí si me queda un elemento entonces yo le coloque tres tres no queda ninguno bueno listo entonces así con esta misma lógica prueben con este rango de valores fíjense también que esta es otra forma de crear una lista con un rango de valores ¿no? yo le puedo crear yo aquí también puedo crear aquí unas listas de esta forma decirle lista tres va a ser igual a vamos a decirle un rango un rango ¡Gracias!